Nada más si ya no descanses, canta Después ayuno y tu ayuno Papi, la razón de la mano Problem, dinero que pasa en mi mente The police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente The police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente The police, oye Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Free pa' mi cao, un saludo pa' yo y pa' los 22 Tu vacila de glow, dile tu G.B. y nosotros tenemos las dos Fumando con Pepe me siento rulay, estoy bendecido por maíz Salgo a la calle, eso es la .5, si vienen los monos me voy pa' la rai Esos raperos dime dónde estáis, la NC que conoce a mi pai Parezco Mariano y todo lo que bate y que tiro los tiros de strike Ay, con un conjunto nai, me voy para Londres o sea en un fly Ay, hago para la pista compadre, que los tecatos te piden cocaína Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente ¿Cuántos, cuántos amigos de mí se han reído? ¿Cuántos problemas en el perro he tenido? ¿Cuántas veces acabo de detenido? Hablan de más porque no lo han vivido Quieren ser duro, no con esos vistillos, quieren sentarme en el puto maquillo Les duele que suba porque saben que brillo, la cosa que digo, no la maquillo Vivo en un piso, no tengo ni pestillo, lleno de condones, tengo todo el pasillo Tu puta me quiere y no tengo castillo, en casa no tengo ni para un bocadillo Tengo alterado el vestido del quinto, me quiere joder, por la cara le pinto En su ala voy a hacer cabrón su empino, me quiere joder, por la cara le pinto Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente Esto no es tele, esto no es drama Tengo a mi negro y una gitana, en casa la poli Es un panorama, quieren llevarme, que eso me raya Buscando millones, aquí no se falla Te voy a pelar como una papaya Valdes valientes, bajo pantalla Los ojos me ven y parecen cobayas Hace dos problemas tengo que resolver Pamelares y amistades que me quieren joder Me gano mi nombre como ya puedes ver La vida que tiempo no la quieras tener A veces ganar es peor que perder He tenido que hacer lo que no quiero hacer Recuerdo que nadie me quiso entender Por eso de nadie más quiero saber El combo de los poderosos Papi decía que no era mafioso Salió en la revista y su hijo de loco se lo hizo famoso De moverlo coso Cojo al que quiera, balazo lo coso El combo de los poderosos Dame luz verde pa' borrar el rostro Money, problems, dinero que pasa en mi mente Foul, the police, dicen que soy delincuente Money, problems, dinero que pasa en mi mente Foul, the police, dicen que soy delincuente Money, problems, dinero que pasa en mi mente Foul, the police, dicen que soy delincuente Money, problem, dinero que pasa en mi mente Fuck, the police, dicen que soy delincuente